Muy buenos días, pues me gustaría comenzar leyendo un texto súper conocido de la Epístola a los Filipenses, capítulo 4, verso 4, que vamos a ver proyectado en pantalla. Nos dice así, alegraos siempre en el Señor, insisto, alegraos. Y quisiera comenzar también haciendo la siguiente pregunta que aparecía en el título, porque precisamente ese título que he querido dar a mi mensaje, eres una persona feliz, pero no te apresures a contestar, porque esta pregunta no es tan sencilla como pudiera parecer. De hecho, para poder tener una respuesta más objetiva, la pregunta no deberías de responderla tú. Si le preguntáramos a las personas que te conocen si tú eres una persona feliz, ¿qué nos dirían? Ellos dirían que sí que eres una persona feliz. Mirad cómo en Proverbios, capítulo 30, perdón, 31, donde se nos habla acerca de la mujer virtuosa, se nos dice que se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Sabéis que esta palabra, esta expresión, bienaventurada, a veces se ha traducido como tres veces feliz, es una exclamación. Y la forma de traducir lo que quiere decir, muchas veces se expresa de esta forma, es ser tres veces feliz. Así que estos hijos dicen que su madre es una mujer súper feliz. ¿Pueden decir de ti lo mismo tus hijos? O tu esposo, o tu esposa, o tus padres, tus amigos. Quizás puedas estar pensando ya, buscando algún mecanismo de defensa, bueno, pero alguien hoy puede ser feliz con todos los problemas que hay en el mundo, tanta injusticia, tanta violencia, tanta desigualdad. Bueno, es bueno que recordemos que cuando Pablo escribe estas palabras, me refiero al verso anterior, donde dice, alegraos, siempre en el Señor, insisto, alegraos, no lo hace desde un hotel de cinco estrellas en Roma, hospedado cómodamente en una cama con cochas de seda, no, para nada. Él está escribiendo estas palabras cuando se encuentra en una prisión en Roma, está esposado con grilletes, se encuentra con unas circunstancias, un futuro totalmente incierto, porque va a ser sometido a un juicio donde los jueces son completamente corruptibles y prende sobre él una espada que está colgada sobre su cuello. Él no sabe si el resultado del juicio es que le condenarán a muerte o quedará libre. Y en esas condiciones, en prisión, encadenado, con unas expectativas inciertas en cuanto a su futuro, es donde le dice a los creyentes, y entiendo que lo dice desde su propia experiencia, alegraos, siempre en el Señor, insisto, alegraos. Y esto nos enseña tres cosas acerca del gozo cristiano. La primera de ellas es que el gozo del cristiano no es una opción, es un mandamiento, es un imperativo, no es una oportunidad o una posibilidad, sino que es una orden. Por tanto, ser una persona triste es un pecado de desobediencia a un mandato expreso de Dios. Y permitidme que ya me anticipe a algunos que puede que estéis pensando, bueno, pero estar triste, hasta Jesús estuvo triste. Y hay cosas, ¿no?, que nos enseña en Proverbios de Cristestés acerca de que aprende mucho más uno en la casa de luto que no en la fiesta, con la diversión. Y es verdad, lo que quiero que entendamos es que cuando hablamos de la tristeza o de la alegría, estamos hablando de una actitud. Tú puedes tener ira y no es pecado, el problema es ser una persona irada. Tú puedes estar enfadado, pero si vives enfadado tienes un problema. Tú puedes estar experimentando un momento de tristeza y no hay nada malo por ello. Es completamente humano y natural. Lo malo es cuando tu actitud ante la vida es la tristeza y eres una persona triste. No que está triste un momento, sino que eres una persona triste. Y esto, desde luego, no tiene nada que ver con lo que Dios pensó para nuestras vidas. Porque ahí nos rodeó de felicidad, de alegría. Pensadlo bien. El Evangelio que nos alcanzó es una buena noticia de gran gozo. El reino de los cielos que está dentro de nosotros es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es gozo. Y el mandamiento de Dios es regocíjate, alégrate. Lo segundo que nos enseña esto acerca del gozo cristiano es que no solo es imperativo, sino que tampoco depende de las circunstancias. Porque ser feliz cuando todo va bien, hasta los ateos lo consiguen. El gran desafío es poder ser felices a pesar de las circunstancias adversas. Y eso es posible porque el gozo cristiano no es un sentimiento o una emoción. El gozo del cristiano no solo es la presencia en tu vida de cosas buenas o la ausencia de cosas malas. El gozo del cristiano, y esta es la tercera verdad, es una persona. Quien tiene a Jesús lo tiene todo y puede ser feliz. La alegría del cristiano, por tanto, es imperativa, incircunstancial y es cristocéntrica. Ahora, no necesitas ser un psicólogo para darte cuenta de que no todos los creyentes están felices, no todos los creyentes están alegres. Es más, cuando hablas con muchos de ellos, cuando los ves, percibes una cierta aura de tristeza que los envuelve, de la que no pueden desembarazarse, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tantos cristianos que no disfrutan de una vida de gozo, placentera, como Dios ha diseñado para ellos? Y yo no tengo ninguna duda de que es porque alguien o algo les ha robado la alegría. En el capítulo 30 del primer libro de Samuel, se nos narra el episodio en el que David regresa con sus hombres de una batalla y van a Asiclac, que era el lugar donde habitaban. Y cuando llegan allí, descubren que el lugar ha sido saqueado por los amarecitas. Quemaron todo y llevaron cautivas a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas y los bienes que encontraron. De modo que, dice la Biblia, que estos hombres de guerra, hombres fornidos, que llegan de una batalla aún con las manchas de sangre cubriendo sus rostros, acostumbrados a ver todo tipo de crueldades, cuando se encuentran en esta tesitura, empiezan a gritar y a llorar hasta quedarse sin fuerzas. Y no solo eso, sino que empiezan a quejarse de sus circunstancias y a hablar más de David, hasta el punto de que quieren apedrearlo. Y entonces nos dice la Biblia algo muy interesante. Dice la Biblia que David se fortaleció en el Señor. Y es muy útil cuando leemos otras traducciones de la Biblia, porque nos permiten enriquecer el contenido de ciertas expresiones. Por ejemplo, cuando leemos esta parte del relato en la nueva versión internacional, dice que David puso su confianza en el Señor, su Dios. Y si atamos cabos, si unimos los puntos, nos damos cuenta de que lo que nos está explicando aquí, es que en medio de esa catástrofe donde David lo ha perdido todo, ha perdido sus posesiones, ha perdido a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas, los bienes, ha perdido la confianza de sus hombres que lo quieren matar, y en medio de todo eso, dice, encontró fuerzas, se fortaleció cuando decidió poner su confianza en el Señor, su Dios. Lo que le llevó a hacerse fuerte, a no hundirse, a no caer en la depresión, a no suicidarse o lo que fuera, fue el hecho de que en un momento decide, no, todo se ve negro, pero yo decido que yo voy a confiar en Dios, que Él dirige mi vida. Y en ese sentido empieza a orar y le pregunta al Señor, mira, Señor, ¿debo de perseguir a esta banda de ladrones? ¿Los alcanzaré? En otras palabras, está diciendo Dios, estoy llevándome una paliza del enemigo, ¿debo de aceptar pasivamente la derrota o debo de reaccionar? Y Dios le responde a David, persíguelos, porque todo lo que el enemigo te quitó, tú lo recuperarás y lo traerás de vuelta. Mirad, esto es precioso, porque el Dios al que servimos es el Dios de la restitución. Él puede devolver paz a tu alma, puede devolverle la alegría a tu corazón, puede devolverle la armonía a tu matrimonio, puede traer restauración a tu vida. Ahora, ¿quiénes son estos ladrones que están robándonos la alegría? Filipenses ha sido calificada por muchos comentaristas bíblicos como la epístola de la alegría. Esto hoy en día se cuestiona con otras muchas cosas, pero independientemente, lo cierto es que el tema de la alegría está muy presente en la carta de Filipenses. Y no solo esto, sino que también Pablo va a señalar e identificar a cuatro ladrones de la alegría dedicando un capítulo a cada uno de ellos. En cada capítulo va a identificar uno de estos ladrones. Así que vamos a avanzar en la epístola y vamos a intentar reconocer qué es lo que puede afectar en nuestras vidas que nos robe la alegría que Dios ha querido que disfrutásemos. Y comenzamos en el capítulo primero, verso 12, donde leemos, Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Presta mucha atención. Dice, las cosas que me han sucedido, estas son las circunstancias de la vida, las cosas que ocurren a tu alrededor. Este es el primer ladrón de la alegría. Porque estas cosas suceden aunque tú no quieras. Muchas suceden de forma repentina. La mayoría de las veces no avisan, no tocan el timbre, sino que derriban la puerta y golpean tu vida. Puede ser un accidente, puede ser una enfermedad repentina, puede ser una traición o una pérdida o una crisis económica que llega a tu vida y trastorna tus emociones, tu mente, tu corazón. Y si no tienes cuidado, va a robarte la alegría. Ahora, cuando Pablo dice, las cosas que me han sucedido, ¿sabéis que yo muchas veces cuando lo he compartido, que cuando leo, me gusta interrogar a la Biblia, suscita en mí, me provoca curiosidad. Y entonces cuando escucho a Pablo decir, quiero hermano que sepáis que las cosas que me han sucedido, pues de forma casi automática, salta el resorte y digo, ¿qué ha sucedido? Cuenta Pablo, ¿qué cosas son las que te han sucedido? Y Pablo podría hacernos un resumen y decir, bueno, pues, fui perseguido en Damasco, fui rechazado en Jerusalén, fui abandonado en Tarso, me apedrearon en Listra, me arrestaron y me azotaron en Filipos, fui expulsado de Tesalónica, me persiguieron en Berea, se burlaron de mí en Atenas, me llevaron a tribunal en Corinto, enfrenté una turba en Éfeso, fui arrestado en Jerusalén, fui retenido en Cesarea, enfrenté un naufragio camino de Roma, fui mordido por una serpiente en Malta, fui preso y arrestado en Roma, etc. Pero quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido para el progreso del Evangelio. Fijaos que Pablo no cree en la suerte, ni en la mala suerte, no cree en supersticiones en cuanto a que si es martes, ni te casas ni te embarques, martes y trezo, lo que sea, ¿no? A él no cuenta con esto, ¿verdad? Ni cree en un determinismo, como que su vida ya está escrita de antemano y no puede evitar lo que va a suceder porque ya está determinado y sucederá sí o sí. Lo que Pablo está convencido es que Dios es el que controla su historia, que Dios está en control de las circunstancias y él está dirigiendo su vida. Y Pablo va a explicar seguidamente qué cosas suceden precisamente que contribuyen a la ascensión del Evangelio. Y suceden tres cosas. En primer lugar, que la Iglesia de Roma se avivó y empezó a testificar a otras personas con gran entusiasmo porque al ver a Pablo que teniendo todo en contra, estando privado de libertad, en prisión, amenazado, siempre vigilado, él no se coartaba, no se callaba, sino que aprovechaba toda oportunidad para dar testimonio de Cristo, dijeron, bueno, pues si él puede nosotros también y provocó en ellos un avivamiento y un fervor en cuanto a testificar a otros. En segundo lugar, ocurrió que toda la Guardia Pretoriana escuchó el Evangelio. Recientemente explicábamos que la Guardia Pretoriana son los soldados de más alto rango de Roma. Son la tropa de élite del emperador. Ellos se movían con toda libertad por los pasillos de palacio y ejercían una gran influencia en las políticas del Estado. Ahora, durante los dos años que Pablo estuvo prisionero en Roma, custodiado por la Guardia Pretoriana en tres turnos al día, Pablo no perdió ninguna ocasión para compartir con ellos la razón por la que él estaba preso, que no era otra que Cristo y hablarles acerca del Evangelio que había transformado su vida. Y seguramente, a través de la Guardia Pretoriana, llegó a personas de palacio, de tal manera que, al final de su carta, él puede escribir diciendo todos los creyentes os saludan y especialmente los de la casa de César. Ahora, pensadlo bien, si Pablo estuviera libre, probablemente, nunca habría tenido la oportunidad de testificar, evangelizar y alcanzar a este tipo de personas para Cristo. Y es que, cuando tú crees que tu vida está al revés, no lo dudes, la mano de Dios está dirigiendo tu destino. Lo tercero que le ocurre y que va a favorecer la extensión del Evangelio es que, como consecuencia de estar preso en la cárcel, Pablo no puede visitar las iglesias y atender a los problemas que surgen de tal manera que él va a escribir las cartas de la prisión, que son las cartas a los efesios, filipenses, colosenses y a Filemón. Y creedme, si Pablo no hubiera estado preso, si estuviera libre, seguramente nunca habríamos dispuesto de estas joyas literarias, de esta parte de la palabra de Dios que tanta edificación ha traído a nuestras Biblias. Por eso, si tú no miras las circunstancias de la vida desde la perspectiva de la providencia de Dios, perderás la alegría. Cuando tú miras un bordado por la parte de atrás, ¿sabes lo que ves? Caos, hilos sin forma, colores mezclados, no hay nada identificable, todo parece una maraña de hilos. Pero cuando le das la vuelta y lo ves desde la perspectiva del bordador, descubres un diseño precioso, ves un dibujo hermoso. Y es lo que ocurre cuando tú ves tu vida desde tu perspectiva, solo ves caos, problemas, todo sin sentido, pero cuando eres capaz de ver la vida desde la perspectiva de Dios, descubres su plan, su propósito y quedas extasiado por la belleza y la perfección de su designio. No dejes que las circunstancias te roben tu alegría, fortalécete en el Señor, decidete a confiar en que Él está llevando tu vida. El segundo ladrón de la alegría son las personas. En el capítulo 2, a partir del verso 3, leemos Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Estamos escuchando aquí una conversación entre dos personas, pero solo escuchamos a la persona que está a nuestro lado, no a la que está del otro lado del teléfono. No obstante, por lo que escuchamos, podemos entender de qué están hablando. Y lo mismo ocurre al leer una carta. Las cartas son una respuesta a preguntas que le formulan a Pablo desde las respectivas iglesias, comentándole los problemas que estaban viviendo. Y Pablo va a dar respuesta a esa situación. Por tanto, cuando Pablo aquí les está hablando acerca de no actuar con egoísmo, ni con vanidad, ni con orgullo, es porque estaban viviendo estos problemas dentro de la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos era una iglesia muy, 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 como decirlo, de gran bendición. Era una maravilla de iglesia de puertas afuera, pero de puertas adentro aquello era otra historia. Había un montón de conflictos, incluso eran notorios y conocidos por todo las disputas que había entre dos mujeres que eran líderes en la iglesia. Pablo va a señalar al final de la carta le ruego a Evodia y a Sintike, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Un desacuerdo que provocaba división, porque había los partidarios de Evodia, los partidarios de Sintike, y cada uno se ponía del lado de una y esto provocaba problemas, fricciones y desacuerdos dentro de la congregación y Pablo les exhorta que pongan fin a esta división. La verdad es que las personas nos hacen llorar más que las cosas. Las personas nos hieren, ¿verdad?, mucho más que las circunstancias, porque nos decepcionan, nos fallan, nos hacen daño. Por eso es imposible tener una vida sana, tener una familia sana, tener una iglesia sana sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital. No es fácil, pero es necesario. Jesús dijo que si no perdonas, no puedes orar. Y entiéndolo, poder puedes, pero no va a servir para nada. Si no perdonas, no puedes traer tu ofrenda al altar. Si no perdonas, no puedes adorar a Dios. Si no perdonas, tú no puedes ser perdonado. Si no perdonas, enfermarás física, emocional y espiritualmente. Si no perdonas, no tendrás paz ni tendrás alegría. Perdonar es una cuestión de sentido común, porque guardar resentimiento es autodestructivo. Es como tomar veneno y pensar que es el otro que se va a morir. Que no, que el veneno no le va a hacer dano al otro, solo te va a hacer dano a ti. Y el resentimiento solo te perjudica a ti. Cuando guardas rencor, terminas viviendo 24 horas al día con la persona con la que menos te gustaría vivir. Esa persona te domina, controla tu mente y tus emociones. Llegas a casa cansado, quieres echar una siesta y esa persona se acuesta a tu lado y es tu pesadilla. Te quita el sueño, te quita el apetito, arruina tus vacaciones. Ahora, para que intentamos bien el tema del perdón, sabiendo que muchas veces nos va a costar, Jesús nos contó una palabra. En esta palabra nos habla de un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y se presentó uno que le debía diez mil talentos y no teniendo que pagar, el rey ordenó que vendieran a su mujer y a sus hijos. Era la práctica de la época. Pero aquel hombre tirándose en el suelo de rodillas empezó a suplicarle pidiendo que tuviera misericordia dame un poco de tiempo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el rey movido a misericordia lo soltó y le perdonó toda la deuda de diez mil talentos. Pero al salir este siervo de la presencia del rey se encontró a un compañero que le debía cien denarios y cogiéndole del cuello decía págame lo que me debes y su compañero de igual manera se tiró en el suelo de rodillas y le suplicaba ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Pero el otro no quiso escucharlo e hizo que lo metieran en la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Cuando el rey se enteró de esto se enfadó mucho como yo creo que nos indigna a nosotros escuchar que esto pudo ocurrir. Y entonces mandó llamar a este hombre y le dijo siervo malvado yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste pero tú no has querido tener misericordia de tu compañero como yo fui misericordioso contigo y enojado dice la Biblia que lo entregó a los verdugos hasta que pagaran todo lo que debía. Y Jesús termina la palabra con estas palabras diciendo de igual manera actuará mi Padre celestial con cada uno de vosotros si no perdona de todo corazón las ofensas de su hermano. Ahora para entender bien esta palabra necesitamos traducir algunos términos porque solo entonces nos damos cuenta de que Jesús está usando una hipérbola es decir que está usando una exageración ¿sabéis lo que valen diez mil talentos? Algunos quizás sí otros quizás no pero lo vamos a aclarar un talento son treinta y cinco kilos de oro. No voy a hacer el ejercicio de buscar cuánto vale un kilo de oro y multiplicarlo por treinta y cinco para saber que es una cifra enorme pero estamos hablando de diez mil talentos por tanto de trescientos cincuenta mil kilos de oro. ¿Y qué significa esto? Porque estamos moviéndonos con unas cantidades ya que empiezan a superar lo que manejamos cada día ¿verdad? Bueno los impuestos de toda Galilea Perea Judea y Samaria de todo un año eran ochocientos talentos por tanto diez mil talentos equivale a todos los impuestos de toda la nación durante trece años imaginaos todo lo que paga de impuestos todas las personas físicas todas las empresas todos los negocios todos los autónomos todas las multinacionales en España durante trece años eso era la deuda que tenía este hombre pero por eso digo que era una exageración porque ningún judío en el primer siglo podía deber esta cantidad para que un hombre reuniera esta cantidad el salario establecido por una jornada de trabajo era un denario por día para que un hombre pudiera trabajando llegar a acumular esta cantidad necesitaba trabajar sin parar veinticuatro horas al día siete días a la semana sin descanso sin días de fiesta sin vacaciones sin pausas completamente dedicado al trabajo ciento cincuenta mil años para poder juntar esta cantidad cuando este hombre le dice al rey ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo lo que está haciendo es una promesa que nunca podrá cumplir os dais cuenta ¿verdad? ahora ¿por qué Jesús usa una cantidad tan desproporcionada? ¿por qué exagera tanto la deuda? pues para que tuviéramos claro y entendiéramos que ese era el tamaño de tu deuda y de mi deuda con Dios nuestra deuda con Dios es impagable y Dios nos la perdonó completamente pero este hombre resulta que encontró a otro que le debía cien denarios ¿cuántos son cien denarios? recordáis que comenté que el jornal de un día de trabajo era un denario por día por tanto cien denarios son cien días de trabajo tres meses y diez días y resulta que aquel a quien le perdonaron ciento cincuenta mil años de trabajo no fue capaz de perdonar tres meses y diez días quien ha recibido un perdón seiscientas mil veces más grande no es capaz de perdonar una ofensa una deuda seiscientas mil veces más pequeña y sabes que que entiendo que Jesús quiere enseñarnos con esta palabra pues en primer lugar que nunca nos vamos a encontrar en una situación en la que no podamos perdonar porque alguien nos haya ofendido más de lo que nosotros hayamos sido hemos sido perdonados y por ello perdonar se convierte en una obligación ¿os dais cuenta de que en esta palabra cuando esta persona se encuentra a su compañero que le debe cien denarios la ley le respalda es legal que exija que le paguen lo que le deben ¿de quién era el dinero? era suyo él lo había prestado y no lo había recibido de vuelta tenía razón legalmente pero era ilícito era totalmente injusto que no perdonara después de que a él se lo diera perdonado una cantidad tan grande ¿podemos entender esto? que puedes ser legal que puedes tener razón que alguien te ha ofendido te ha hecho daño y que merece tu desprecio y merece ser castigado y lo que tú quieras pero que es injusto que es inmoral que tú no perdones después de que a ti se te ha perdonado una cantidad tan inmensa esto es también lo que Jesús quiere enseñarnos perdonar no es una opción moralmente estamos obligados a perdonar como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús ¿y cómo nos perdonó Dios? pues nos perdonó completamente y para siempre no vuelve a tener memoria de nuestros pecados dice la Biblia y alguno puede estar pensando bueno ahí es donde yo tengo problemas porque perdonar perdono pero no consigo olvidar y si tú no puedes olvidar tengo una buena noticia que darte y es que eso significa que no padeces amnisa cuando la Biblia dice que Dios olvida nuestros pecados no quiere decir que pierda la memoria no quiere decir que padezca amnesia lo que quiere decir es que Dios no va nunca a echarte en cara un pecado que ya te ha perdonado nunca te va a culpar ni a recordar porque mira que ya es la tercera vez que vienes a pedirme perdón por aquello que ya te he perdonado tantas veces esto no viene de Dios él no te va a culpabilizar por nada de esto él nunca te va a cobrar algo que te ha perdonado y eso es lo que quiere decir verdad ahora si tú permites que queden asuntos pendientes en tu vida sin resolver esperando que las personas que te han hecho daño lo reconozcan y vengan a pedirte perdón vas a estar viviendo dependiendo de la voluntad de otros y puede que eso nunca ocurra que las otras personas nunca reconozcan que han hecho daño porque ellas sienten que eres tú y que les ofendiste a ellos y que nunca sientan la necesidad de venir a disculparse contigo y esto te robará la alegría la única forma de ser libre es perdonar perdonar no es fácil pero es necesario el perdón es mayor que el odio el perdón es más grande que el dolor el perdón cura el perdón libera el perdón restaura el perdón purifica el alma el perdón limpia la mente el perdón alegra el corazón el tercer ladrón el tercer ladrón que nos presenta Pablo en esta carta es la preocupación con el dinero en el capítulo 3 a partir del verso 18 dice que por ahí andan muchos cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal ¿alguna vez has discutido con tu esposa con tu esposo con tus padres con tus hijos con un amigo por el dinero? si me decís que no voy a dudar de vuestra honestidad porque el dinero es la primera causa de disputa de peleas entre las parejas y el causante del 30% de los divorcios la gente discute por el dinero constantemente porque lo tienen o porque no lo tienen porque si lo tienen uno quiere ahorrarlo y el otro quiere gastarlo como quiera porque uno quiere decidir que es lo tuyo y que es lo mío que es lo nuestro que paga cada uno al final el problema es que algunas personas solo piensan en las cosas terrenales y hoy estamos viviendo en un mundo muy complicado el mundo se ha convertido en una aldea es lo que llamamos la globalización hoy cualquier cosa que pase en un rincón del mundo nos afecta a todos todos nos enteramos recordáis la crisis de 2008 que se produjo en el sistema bancario americano dieron más hipotecas de lo que era razonable y cuando estalló la burbuja inmobiliaria al final hubo un efecto dominó que afectó a la economía de todo el mundo lo que pasa en China el día siguiente está llamando a nuestra puerta y así podemos ver tantos efectos una de las cuestiones que ha traído esta globalización es que los mercados hoy tienen más poder que los gobiernos estatales hoy tiene mucho más poder el presidente de una multinacional que el presidente de un gobierno y el problema de esta economía es que está toda ella basada en el consumo y pareciera que nunca nada es suficiente las empresas cada vez quieren más de tu tiempo y de tu dinero y para que tú puedas entrar en el sistema tienes que consumir cada vez más ¿quieres un ejemplo de esto? mira en la década de los 50 las sociedades modernas occidentales capitalistas consumían cinco veces menos de lo que consumimos hoy traduzcámonos para que podamos entender de que estamos hablando por cada camiseta que ellos se compraban hoy nosotros nos compramos cinco por cada par de zapatos que ellos se compraban nosotros nos compramos cinco por cada abrigo que compraban nos comprábamos cinco por cada coche que ellos compraban nosotros nos compramos cinco coches por cada vez que ellos salían a cenar a un restaurante nosotros hoy salimos cinco veces y no somos más felices que entonces ¿verdad? esto está claro fijaos que en la década de los 70 el 70% de las familias dependía únicamente de un salario para mantenerse en lo que se conocía como la sociedad del bienestar para tener un estatus de clase media acomodado era el cabeza de familia el que procuraba el sustento con su salario y ello era suficiente para que la madre pudiera dedicarse a sus labores a atender la casa a los niños etcétera etcétera y con un salario daba para todo hoy en día más del 70% de las familias necesita dos salarios no para mantener el mismo nivel de bienestar que se tenía entonces sino para poder subsistir para poder llegar apenas a final de mes sacando la cabeza por encima del agua y poder respirar un amigo mío que fue invitado a una boda ya sabéis que cuando uno va a una boda todo tiene que ser nuevo sino trae mala suerte sobre todo para las tiendas donde ibas a comprar pero la cuestión es que como hay esta idea la esposa le dijo mira necesito ir a comprar zapatos me llevas porque no tengo nada que ponerme y el marido fue al armario abrió y empezó a contar y contó 151 pares de zapatos esto es verdad 151 pares de zapatos y no tenía nada que ponerse cuando tú tienes esta situación y necesitas comprar algo porque no tienes que ponerte ¿sabéis como se llama esto? consumismo consumismo es comprar o acumular cosas que no son necesarias que no son esenciales otra definición de consumismo es comprar lo que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a gente que no conoces y el problema es que algunas personas solo piensan en las cosas terrenales el apóstol Pablo nos va a advertir con severidad en contra de este espíritu materialista dice en su primera carta a Timoteo 6 a partir del verso 6 ahora bien la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene después de todo no trajimos nada cuando vinimos a este mundo ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos así que si tenemos suficiente alimento y ropa estemos contentos pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas mirad Rockefeller está considerado el hombre más rico de la historia él fue el primer billonario con B en Estados Unidos que era el país más rico del mundo se calcula que su fortuna era alcanzaba el 1,5% del producto interior bruto iba a decir bíblico del producto interior bruto de todo el país es decir traducido en cifras su fortuna alcanzaba los 330 mil millones de dólares en total ¿vale? vuelvo a manejar cifras que no se le han concentrado no son las que yo uso cada día ¿verdad? así que por tener una referencia hoy en día ¿sabéis cómo se llama la persona más rica del planeta? creo que es Bezos ¿no? y su fortuna está estimada en 220 mil millones de dólares así que Rockefeller tenía en su momento la mitad más ¿vale? un 50% más de riqueza que el hombre más rico que hoy existe en el planeta cuando falleció una persona se acercó a su contable y le preguntó con curiosidad oye ¿cuánto dejó? ¿cuánto dejó? y el contable miró con cierta sorpresa a este curioso y le dijo lo dejó todo no se llevó ningún y es lo que dice Pablo nada nos trajimos nada nos vamos a llevar alguien decía precisamente acerca de la reina de Inglaterra y la fortuna que deja decía claro es que las montajas no tienen bolsillos es verdad no nos vamos a poder nada llevar nada es verdad que la han enterrado con joyas dicen pero cuando hablan de la cauda las joyas van a estar ahí también no se puede llevar nada por eso si tú dejas que el dinero llene tu corazón pones tu corazón en el dinero nunca serás feliz porque el dinero es un mito que dice a las personas que da seguridad y felicidad pero no es verdad si fuera cierto los ricos serían todos felices si fuera cierto la mayor tasa de suicidios no se daría entre los ricos lo cierto es que solo Jesús satisface tu corazón solo Jesús viene el vacío de tu alma solo Jesús le da sentido a tu vida y es por eso que el mismo Señor Jesús dice no acumuleis riquezas en la tierra donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder y donde los ladrones se entran a robar acumular más bien vuestras riquezas en el cielo donde la polilla no destruye ni las cosas se echan a perder ni los ladrones se entran a robar porque donde esté tu riqueza allí estará también tu corazón pon la mirada en las cosas de arriba no no hay dinero y serás más feliz y el cuarto ladrón que nos presenta Pablo es la ansiedad en el capítulo cuarto a partir de verso 6 leemos nada debe angustiaros o nada estés ansiosos al contrario en cualquier situación presentad a Dios vuestros deseos acompañando vuestras oraciones y súplicas con un corazón agradecido y la paz de Dios que desborda toda inteligencia guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos por medio de Cristo Jesús sabéis que la ansiedad es el mal de este siglo afecta a todos a jóvenes adolescentes a mujeres a hombres a ancianos a médicos analfabetos a creyentes a no creyentes e incluso a los niños cada vez más niños están padeciendo ansiedad y hay tres problemas con la ansiedad en primer lugar que es algo inútil porque nunca resuelve nada es como pisar el acelerador con el embrague pisado vas a hacer mucho ruido mucho humo pero no vas a ir a ninguna parte no te va a llevar a ninguna parte por más que te afanes dijo Jesús no puedes aumentar tu estatura a un codo no hay nada que puedas hacer por mucho que quieras preocuparte por las cosas la ansiedad no puede cambiar el pasado ni puede controlar el futuro pero si puede estropearte el presente en segundo lugar la ansiedad no es saludable la palabra ansiedad en griego significa tirar en la dirección opuesta significa estrangular apretar el cuello asfixiar y hay mucha gente que vive así estrangulada emocionalmente cuando le damos lugar a la ansiedad lo que obtenemos como recompensa esa enfermedad vamos a tener dolores de espalda dolores de cabeza úlceras insomnio estadísticamente el 70% de las cosas por las que estamos ansiosos nunca van a suceder de tal manera que es absurdo sufrir por algo que no va a ocurrir y si ocurre vas a sufrir el doble antes cuando lo prevees y después cuando ocurre por eso es absurdo estar ansiosos y lo tercero que tenemos que conocer de la ansiedad es que la ansiedad es sinónimo de incredulidad Jesús dijo que los que no conocen a Dios se preocupan por todas estas cosas que comeremos o que beberemos o con que nos vestiremos pero nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto no te preocupes Dios se ocupa el resto te vendrá por añadidura ¿sabes por qué tú y yo sentimos ansiedad? es porque dudamos de que Dios sea suficientemente poderoso o suficientemente bueno para cuidar de nosotros ¿cuál es el remedio para la ansiedad? Pablo nos da la solución en este verso dice nada debe angustiaros al contrario en cualquier situación presentad a Dios vuestros deseos acompañando vuestras oraciones y súplicas con un corazón agradecido y notad que Pablo está hablando aquí de tres cosas y presta mucha atención porque esto es es tremendamente poderoso y eficaz para transformar tu vida en cuanto a la ansiedad fijaos que él va a hablar de oraciones y súplicas marcando una diferencia cuando habla de oraciones no está hablando de pedirle a Dios yo estoy convencido de lo que hay en el corazón de Pablo cuando habla de orar es adorar a Dios adorar a Dios de hecho Jesús cuando nos enseñó a orar nos enseñó a empezar a hablar con Dios adorándolo Padre muestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre quien tú eres ¿sabes cuál es la diferencia entre adorar y dar gracias? adorar es expresar nuestro amor a Dios por quien es él dar gracias damos gracias por lo que él hace adoramos por quien es damos gracias por lo que hace y ahora acerca de adorar estoy convencido de tal manera que cuando me siento ansioso lo que debo de hacer es dejar de mirar el problema y levantar la mirada hacia Dios y empieza a adorarle porque esto es lo que dice Pablo que debes de hacer y empieza a adorar Padre yo quiero adorarte porque tú eres mi Dios porque tú eres el creador porque tú eres infinito eres infinitario tú eres eterno tú eres el Dios omnisciente tú eres omnipresente tú eres omnipotente oh Dios yo quiero adorarte porque tú eres fiel porque eres el Dios verdadero porque tú eres bueno porque tú eres justo porque eres santo porque eres amor porque eres misericordioso porque eres compasivo porque te complaces en perdonar oh Dios yo quiero adorarte porque tú eres el soberano porque tú eres el Dios que gobierna Elohim porque tú eres el alto y sublime porque tú eres el principio y el fin de todas las cosas Dios yo te adoro porque tú eres mi paz porque tú eres mi protector porque tú eres mi proveedor porque tú eres mi pastor te adoro porque tú eres mi paz porque tú eres Señor el que perdona mis pecados te adoro Dios porque tú eres el que me justifica porque tú eres el que me santifica porque tú eres mi bandera porque tú eres mi victoria porque tú eres el Dios que me oye porque tú eres el Dios que ve quiero adorarte Dios porque tú eres mi roca porque tú eres mi alegría te adoro Dios porque tú eres mi esperanza Tú eres mi castillo, Tú eres mi refugio, Tú eres el lugar alto donde me escondo, oh Dios, Tú eres escudo alrededor de mí, te adoro, oh Dios, porque Tú eres mi luz y mi salvación, Tú eres la fortaleza de mi vida, Tú eres la razón de mi existir, te adoro en el nombre de Jesús, amén. Ahora, imaginamos que sigo la oración y le digo a Dios, ay Dios, estoy tan ansioso, estoy tan preocupado por este problema que tengo, ¿notáis que hay algo que chiquilla ahí? ¿notáis que no hay coherencia? ¿que no es coherente? Porque, o estabas mintiendo antes, o ¿dónde queda esto de que Dios es todopoderoso? Que Dios es tu proveedor, que Dios es tu pastor, que Él va a cuidar de ti, ¿dónde está tu esperanza? ¿dónde está todo eso que decías? Es que estabas mintiendo, porque una de Dios, o quitas todas estas oraciones, o quitas la ansiedad, pero no pueden estar juntas. El problema está en que decimos cosas que no nos creemos, las decimos de una forma intelectual, y si esto te está pasando, repíselo, y adora a Dios, y siga adorándole, hasta que eso permite, y te haga permeable, y llega a tu corazón, y te empape, y que lo creas, y puedas experimentar que realmente Dios es un Dios soberano, un Dios potente, un Dios que te da fuerzas, un Dios que provee para tus necesidades, que cuida de ti, que no tienes que tener temor alguno, porque Él estará contigo, algo hasta que te lo creas. Ahora, piensa, precisamente, en quien es tu Dios, ¿cuál es el tamaño de tu Dios? Muchas veces le vamos a hablar a Dios de lo grande que son nuestros problemas, ¿recordáis? En Cádiz Barnea, el pueblo, los espías que entraron en el territorio, vinieron diciendo, Sus habitantes son como gigantes, y nosotros a sus ojos éramos como langosas, pero dos personas no le fueron a hablar al pueblo ni a Dios de lo grande que eran los problemas que iban a encontrar. Le dijeron a los problemas, nuestro Dios es el todopoderoso, si Dios está con nosotros, más podemos nosotros que cualquiera que se ponga adelante. Cuando David enfrentó a Goliat, un hombre de más de tres metros, que tenía una lanza que pesaba no recuerdo cuánto, una bestia que infundía temor a todo un ejército, viene un niño, un niño, y dice, no te tengo miedo, porque no voy solo, conmigo va Jehová de los ejércitos, y en su nombre, verás cómo hago contigo papilla, porque no soy yo solo, es la fuerza de Dios, y si Dios es todopoderoso y está conmigo, yo soy todopoderoso, porque Cristo me da puertas para enfrentar cualquier cosa que se me ponga adelante. ¿Cuál es el tamaño de su Dios? Esa es la clave. Isaías reflexionó en esto cuando escribe en el capítulo 40, ¿Quién ha metido las aguas con la palma de su mano y ha abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién ha metido los mares, los océanos, en la palma de su mano? ¿Quién dice que ha abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Sabéis cuál es el tamaño del universo? La ciencia descubrió no hace mucho que el universo no es ilimitado, no es infinito, infinito es Dios, el universo tiene fin, tiene una medida, no, no es para siempre, no, tiene límites, donde se acaba. Los astrónomos han estimado el tamaño del universo diciendo que tiene más de 93.000 millones de años luz. ¿Qué es esto? Para que lo entendamos. La luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, ¿vale? Ha sido a la luna y ha vuelto. La luna está a 380.000 kilómetros de distancia de la antena. Lo que significa que a la velocidad de la luz, en dos segundos y medio, ha sido y vuelto. ¿Os dais cuenta? He vuelto a ir y ya estoy aquí de regreso. Si fueras capaz, que es imposible que la materia viaje a esta velocidad, pero si fuera capaz que viajaras a esta velocidad, entiéndelo, de forma constante, necesitarías 93.000 millones de años, esto es cada segundo, ¿eh? A la luna y vuelvo. Necesitarías 93.000 millones de años para recorrer el universo de un extremo al otro. Y fíjate, dice Isaías que Dios lo mira entre sus pelos. Esto es para Dios el universo. Esto es para Dios 93.000 millones de años luz. Esto, esto. Y quiero decirte que Dios es su Padre. Que Dios es mucho más grande que el universo. Él lo creó. Y es su Padre. Y Él te dice, no estés ansioso por nada. No te preocupes. Yo te tengo aquí, en la palma de mi mano. Y cuando tú conoces a este Dios, no hay espacio para la ansiedad. El resultado es que en vez de la ansiedad, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene a guardar nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús. La palabra guardarán en griego quiere decir montar guardia. Y cuando la ansiedad quiere entrar en nuestra mente o en nuestro corazón, no puede porque hay todo un ejército divino, un ejército de paz que está guardando nuestra entrada a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestras emociones, a nuestra razón. Por eso, Pablo, podría decir desde la visión, alegraos siempre en el Señor. Insisto, alegraos. Ahora, y termino. Nuestro problema no es con la búsqueda de la felicidad. Nuestro problema es conformarnos con una felicidad demasiado pequeña, demasiado terrenal, demasiado limitada, cuando Dios nos creó para la mayor de todas las felicidades. La felicidad de conocerlo, amarlo y ser amados por Él, de glorificarlo y de gozar de Él para siempre. Quiero decirte que Dios quiere que seas muy feliz, abundantemente feliz, eternamente feliz. Alegraos siempre, dice el Señor. Insisto, alegraos. Y termino con una pregunta. ¿Eres feliz? Espero que Dios te ayude a dar respuesta. ¿Por qué? Porque vas a necesitar de Dios para poder responderte sí. Porque fuera de Él no hay felicidad posible. Hay deseos, hay chispas, hay momentos de felicidad. Pero lo que Él quiere que tú experimentes es una vida en abundancia, plena, donde puedas gozar y disfrutar de Él. Esto solo ocurre cuando tienes una relación con Él. Y si no lo tienes, yo quiero invitarte a que hoy te digas. Hoy decidas tenerte confiante en Él. Quiero invitar a los intercesores que puedan venir al frente y también a que cualquiera que hoy pueda tomar esta decisión, que pueda venir al frente y busque a alguno de los intercesores para que le puedan dirigir a orar, como debe hacer, y para que puedan acompañarle en esta decisión que quiere tomar. Pero también os animo a todos a que podamos tomar la decisión hoy de que sea un punto de infección en nuestras vidas. Que no sigamos conformándonos con la mediabilidad. Que no sigamos conformándonos solo con seguir subsistiendo cuando Dios nos ha creado para ser felices. Y a lo mejor estás viviendo circunstancias terribles de enfermedad, o a lo mejor has perdido el trabajo, o a lo mejor hay deudas que te están ahogando. Y en todo esto estás viviendo un caos en tu vida y no ves la salida. Lo que te invitaría a hacer es, mira desde la perspectiva de Dios, fortaléctete, hazte fuerte ante la adversidad, poniendo tu confianza en el Señor. Decide confiar en que aunque no lo ves, Dios es el que está llevando el timón de tu vida. Y lo que permite que ocurra es un que servirá para un bien. Quiero decirte que ni un solo cabello de tu cabeza puede ser tocado sin el permiso de Dios, sin que Dios lo sepa y sin que Dios tenga un propósito para él. Confía en que lo que ocurre no le coja por sorpresa a Dios, que Él lo sabe, lo ha permitido. Y lo hace porque hay un propósito de bien para tu vida. Así que descansa en Él y espera la libertad, la liberación que va a venir de su mano. Pero a lo mejor tu problema no son las circunstancias, sino las personas. Hay personas que te han hecho danos hace tiempo, y eso ha quedado ahí, te ha herido. A lo mejor llevas años sin hablarte con alguien cercano y cuando lo ves en cualquier lugar, te has tropeado la fiesta. Y lo que necesitas es soltar todo ese limón. Mirad, los cazadores de monos, ¿sabéis cómo atrapan a los monos? En África, colocan un coco hueco con un agujero pequeño y lo atan con una cadena o una estaca en el suelo y ponen un surco de maníes, de cacahuetes, y retienen el coco con cacahuetes. Entonces el mono encuentra un cacahuete, lo coge, va al siguiente, y así cuando llega al coco y ve que está lleno, mete la mano y agarra todos los que pueden el puño. Y cuando intenta sacar el puño, no le cae por el agujero, queda atrapado. Y al final el cazador lo atrapa porque el mono no quiere abrir la mano y perder los cacahuetes. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros con el resentimiento. Cuando tú no aprendes a soltar el resentimiento, te quedas atrapado en el dolor, te quedas atrapado en la miseria. Y lo que necesitas es aprender a soltar, abrir la mano, a perdonar, porque es la única forma de que seas libre, de que puedas continuar adelante con tu vida, de que puedas experimentar felicidad. Y yo sé que esto es difícil. Por eso te invito a que si tú quieres problemas de relación, hay problemas de perdones aún no concedidos, que puedas venir al frente y le pidas a alguien que te ayude a orar por esto, que ore por ti, para que el Espíritu Santo te fortalezca y puedas perdonar de corazón. O quizás es el materialismo, los sueños de tener una casa mejor, una con piscina, un coche mejor, una ropa mejor, o cosas por el estilo que te tienen atrapado. Y eres infeliz porque no tienes la vida con la que has soñado. Yo te invito, como dice la palabra de Dios, a que pongas la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Haz que tu tesoro esté en el cielo y no aquí. Y verás como, ordenando tus prioridades, va a cambiar tu estado de ánimo. Serás feliz. O quizás es un problema de ansiedad. Te estás ahogando. Con tantos problemas, con tantas expectativas irrealizables, con tantos temores ante un futuro tan incierto como el que estamos viviendo. Lo que la religión nos enseña es a que exista toda tu ansiedad sobre el Señor. Porque Él tiene cuidado de ti. No te quedes con eso. Échalo sobre el Señor y confía en que es tu pastor. Él cuidará de ti. A Él es algo pequeño. Los problemas más grandes que hay en tu vida para Él son nuestros. Y tiene un millón de formas de resolverlos, pero hay una que está perfecta, que es lo que Dios va a hacer en tu vida. Oramos. Padre, y te damos muchas gracias. Oramos. También por tu propósito, por tu voluntad hacia nosotros. Porque nos expresas tus pensamientos, que son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Gracias, Dios, lo que te has hecho cercano a nosotros. Porque nos acompañas y estás con nosotros cada día en medio de los valles oscuros que tenemos que atravesar. Y esto nos infunde confianza, nos infunde valor para hacer frente a todo sabiendo que tú estás con nosotros. Sabemos que nuestra historia ya está escrita y que el final es glorioso, anulado, que tenemos una morada preparada en el cielo para que donde tú estás nosotros estemos contigo, gozando de ti para siempre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.